Mi nombre es Miguel Baluja y yo exijo que los que tienen el poder en Cuba se vayan, así de sencillo, que se quiten del medio, que a ellos nadie los ha elegido democráticamente y hace mucho tiempo que nadie cree sus mentiras. Yo creo que en el momento que eso pase y Cuba tenga las leyes y las libertades que tiene cualquier país democrático, nosotros, o sea, el pueblo cubano, sacaremos a esa isla de la miseria material y humana en la que ellos muy intencionalmente la han hundido, pero así de rápido. Y haremos de Cuba uno de los mejores países del mundo, pero vamos, seguro, en el momento que ellos suelten el poder que tienen prácticamente por la fuerza hace 56 años, que ya es mucho tiempo. Gracias.